Nos vamos ya mismo al Congreso Nacional porque volvió a reunirse la Comisión de Juicio Político todos los detalles con Fernando. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola Silvia, bien. Bueno, a ver, fue la octava reunión de la Comisión de Juicio Político en la Cámara, el oficialismo avanza y no le pone todavía fecha límite o fecha final para finalmente firmar los dictámenes correspondientes respecto a este juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que ayer se esperaba la presencia de algunos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri vinculados con la denominada Mesa Judicial. Aquí hay varios casos, varias causas en las cuales está trabajando la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados recolectando pruebas para llevar adelante la imputación a los magistrados. Y en esas causas está, por ejemplo, una causa contra la causa Muinia, que es contra un represor del hospital Posadas, que ha estado en el hospital Posadas, y por lo tanto hubo un fallo del año 2017 que lo benefició con el 2x1 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Luego ese fallo a partir de un clamor social, se dio marcha atrás, pero lo cierto es que ahí se está trabajando en torno a por qué falló de esa manera en ese momento determinado la Corte Suprema de Justicia y si hubo injerencia del poder político. Por eso citaron a Garabano, exministro de Justicia, por eso citaron a Pepín Rodríguez, por eso citaron a José Torello, el actual senador, integrantes, así lo señaló el oficialismo, de la Mesa Judicial. Ninguno fue Torello porque es senador y dijo que tiene fueros y por lo tanto no iba a estar sometido a la Comisión de Juicio Político. Garabano. Garabano dijo que estaba de viaje laboral en la provincia de Córdoba, le van a reprogramar lo que va a ser la presencia y Pepín Rodríguez, por obvias razones, está prófugo en Uruguay. ¿Se avanza con esa causa? Se está avanzando. La próxima semana están citados cuatro periodistas, entre ellos Irina Hauser, entre ellos Jorge Lanata, ¿para qué? Para avanzar sobre el caso Muinia, teniendo en cuenta que los cuatro periodistas, Martín Granowski también está citado, escribieron en su momento, en el año 2017, respecto a puntualmente sobre ese fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la coparticipación federal, citado para las próximas semanas, Guado de Pedro, Carlos Zannini, el Procurador de la Ciudad de Buenos Aires, y se avanza de esta manera de juicio político. Solo muy cortito, se habla de un presunto acuerdo entre Juntos por el Cambio y el PJ disidente en el Senado. Muy cortito. A ver, cortito. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio? Pidió una sesión especial para el jueves 30, para la próxima semana en el Senado Nacional. Para lograr mayorías, está buscando acordar con ese bloque nuevo que se armó, el bloque federal, que comanda Guillermo Esnope, Alejandra Vigo, de la provincia de Córdoba, y ahí está tratando de encontrar mayorías, tener 37 senadores que se sienten en sus bancas y sesionar y abrir nuevamente el Senado. Muchas gracias, Fer. Seguimos con todo. Gracias.